Mezclen huevos con maíz y su cena estará lista en tan solo dos minutos. Para comenzar vamos a colocar en un recipiente 200 gramos de maíz desgranado sin el agua de la conserva. Enseguida vamos a agregar dos huevos enteros y después vamos a revolver muy bien con la ayuda de un tenedor. Esta cena queda increíblemente deliciosa. Prepárenla y se sorprenderán. Y aquí ya mezclamos nuestros ingredientes. A continuación vamos a sazonar con media cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de perejil deshidratado, 45 gramos de maicena y después vamos a mezclar todo nuevamente hasta que nuestros ingredientes se incorporen. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestro seguidor Sebastián Cuadros de la ciudad de Bogotá y a todos nuestros seguidores en Colombia. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. Y aquí nuestra mezcla ya está en el punto ideal. Para darle continuidad a nuestra receta vamos a colocar un poco de aceite en un sartén. Enseguida vamos a esparcir muy bien con la ayuda de un pincel de cocina, de esta manera. Hecho esto vamos a transferir nuestra mezcla para el sartén y vamos a esparcir muy bien. Enseguida vamos a tapar el sartén y vamos a dejar cocinando a fuego lento durante 5 minutos. Pasados estos minutos vamos a agregar 2 cucharadas de salsa de tomate y vamos a esparcir muy bien. Ahora vamos a agregar queso mozzarella rallado al gusto. Es importante que lo esparzamos bien por toda la tortilla. Y para finalizar y para darle un toque muy especial a nuestra receta vamos a colocar un poco de orégano por encima del queso. Hecho esto vamos a volver a tapar el sartén y vamos a dejar cocinando a fuego lento hasta que el queso se derrita por completo. Y nuestra cena hecha en pocos minutos está lista. Miren lo provocativa que se ve esta receta. Prepárenla en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Como siempre es una felicidad total tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande a todos y nos vemos en nuestra próxima receta. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!